Descarados, ¿cómo estáis? El pasado viernes, 6 de mayo, se presentaba en el Salón de Actos Feliciano Antonio Lleves de Requena, el libro Los Años Imposibles, memoria inacabada de Juan Piqueras, que fue escrito por Enrique Fibla, doctor, investigador y gestor cultural. Con él hablaba horas antes de que comenzara esa maravillosa conferencia para saber más del crítico de cine requenense que muchas personas mantuvieron en el olvido, pero que con este libro da la posibilidad de saber más de lo que fue él y lo que supusieron esos años de guerra en España o la situación que vivió su familia, concretamente su mujer, Keti González. Buenas Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de que formes parte del Descaro. Muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy contento de estar aquí en Requena. Bueno, seré honesta y me ha sorprendido gratamente de tu libro Los Años Imposibles porque desconocía completamente quién era Juan Piqueras. Sabía que era crítico de cine, pero yo ahí me quedaba. Me pregunto si uno de tus objetivos era ese, que conociera a la gente quién era Juan Piqueras. Sí, porque además, a pesar de que había habido un trabajo previo fundamental de Juan Manuel Llopis, que se podría considerar que es el biógrafo de Juan Piqueras y la persona que rescata su memoria primero en los años 80, en un libro que se llama Juan Piqueras, el de Luque Español, publicado por la Filmoteca de Valencia. A pesar de que se había hecho ese trabajo y de que la sala principal de la Filmoteca de Valencia se llamaba Juan Piqueras, esta memoria había caído bastante en el olvido en una segunda vez en los últimos años. Y entonces, cuando yo lo descubro, yo estoy haciendo una tesis doctoral y sobre crítica cinematográfica en la Segunda República y yo como valenciano también me sorprendo muchísimo de no haber tenido ni idea de quién era esta persona tan importante que había publicado una revista de cine en París increíble que se llamaba Nuestro Cinema, sobre todo porque para más sin rígido a esta figura llego porque mi directora de tesis, que es rusa, me dice oye, alguien me ha hablado de esta revista de un tal Juan Piqueras que vivía en París. Y claro, a mí me dio hasta un punto de vergüenza. ¿Cómo puede ser que yo estaba haciendo mi tesis doctoral en Canadá? O sea, y de repente estoy allí y me entero de toda esta historia. Entonces, sí, por supuesto, mi idea era volver a dar a conocer porque no es dar a conocer porque ya hay trabajo previo no solo de Juan Manuel Llopi sino también de la familia aquí en Requena y era uno de los grandes objetivos que tenía, ¿no? Volver a dar a conocer y volver a reivindicar. A veces las memorias hay que volver a reivindicarlas dos veces o tres o cuatro o las que hagan falta. Una curiosidad que siempre tengo cuando son bibliografías, fílmicas en este caso, es cuánto tiempo os cuesta encontrar la documentación y poneros a escribir. Son años, no te voy a engañar. Son años, es mucho trabajo, pero es verdad que como comentaba, yo gran parte del trabajo de documentación y de visitas a archivos, de lectura de muchos textos y libros, lo hago en el contexto de una tesis doctoral y entonces ya tenía gran parte de ese trabajo hecho. He hecho muchas de estas piezas y luego el proceso de escritura fue animado por un momento en el cual me quedé sin trabajo unos meses y redondeado al final por la pandemia, ¿no? Un poco como tanta gente que ha acabado proyectos culturales o ha empezado y dejado. Y en mi caso, pues bueno, decidí que ahí había un relato porque claro, lo que yo había hecho en la tesis doctoral acababa, ¿no? Mi relato acababa cuando Juan Piqueras era fusilado en 1936. Pero yo lo que me doy cuenta es de que cuando entro en contacto con la familia venezolana, con los nietos de Piqueras, me doy cuenta de que lo que yo había interpretado como un final no es más que el principio de esos años imposibles para Ketty González, que es en realidad la protagonista subyacente del libro. ¿Qué dirías que es lo que más marcó a Juan Piqueras para entrar en el mundo del cine? Yo creo que su potencial pedagógico, sin lugar a dudas. Es decir, Juan Piqueras es una persona que desde muy pronto tiene una vocación pedagógica y divulgativa cultural en general, luego más enfocada al cine. Pero él, claro, él se da cuenta de que el cine es un mecanismo formidable de educación, más adelante de propaganda también, evidentemente. Pero para educar a un país en donde había unas tasas de analfabetos muy grandes, era el mejor medio posible para explorar las posibilidades que tenía el medio para educar. Y hay una cosa muy curiosa que a mí me ha sorprendido mucho, que le gustaba el cine soviético. ¿Por qué le gustaba el cine soviético? Bueno, va un poco unido a la respuesta anterior. En esos años, el cine que se considera el más vanguardista a la hora de aunar arte y política es el cine soviético, porque es un cine que se está haciendo y se está inventando para una sociedad que también se está inventando nueva. Y eso atrae a una gran parte de los intelectuales de todo el mundo, y especialmente, evidentemente, a aquellos que están relacionados con el cine. Entonces, el encuentro... Juan Piqueras, al principio, como muchos de los críticos de cine en España, lo que hace es leer sobre cine soviético. Ellos no ven cine soviético porque no llega aquí, o llega con cuentagotas... Bueno, es que de hecho está prohibido. Incluso durante los primeros años de la República, de la Segunda República. Pero consiguen verlo a través de cineclubs en los que él participa, y es un fogonazo. Él, de repente, descubre otro lenguaje. Un lenguaje que a él le habla directamente de ese potencial del cine para cambiar las cosas y cambiar el contexto social, que al final es lo que él creía. Él tiene una frase que dice, cuando uno ve una película como Tierra de Dovgenko, y él dice, uno ve esta película y sale de la sala dispuesto a todo. Al final, Juan Piqueras ha sido un grande de la crítica del cine, y una de esas partes es su revista que ya has comentado, Nuestro Cinema. Pero para quien no la conozca aún, ¿cómo definirías que era Nuestro Cinema? ¿Quién escribía ahí, que eran gente muy importante y conocida? Sí, Nuestro Cinema es, sin lugar a dudas, una de las revistas más importantes en lengua española de la época, porque es una de las primeras en donde se desarrolla realmente la crítica cinematográfica como la conocemos hoy en día. Es decir, como una mirada crítica que mezcla, no solo habla de cine, sino que mezcla también política, análisis económico, social, antropológico. Evidentemente, es una revista ultra-politizada, muy marxista, que es de la tradición política con la que entra en contacto Juan Piqueras. Pero esto no lo digo para desmerecer la revista, y eso a la vez le da acceso a toda una red de personas con las que Juan Piqueras está en contacto. Juan Piqueras es una persona que es como una antena que está en París y está en contacto con todo el mundo, desde directores como Joris Ivins, críticos como Leon Musinac, historiadores de cine como George Sadul, directores de cine soviético como Sergei Einstein o Sevolod Pudovkin, pero también los grandes críticos de cine de la época o los que luego serían los grandes críticos de cine de la época que ya empezaban a despuntar en esa época como Manuel Villegas o Gómez Mesa, Antonio del Amo, gente así, o el propio Buñuel. De Buñuel ahora te preguntaré, pero me queda una pregunta de Nuestro Cinema y es, tú haces mucho hincapié en el libro de la quema de libros, de toda la quema de cultura en general. ¿Ha habido alguna edición aún de Nuestro Cinema o desapareció todo? Bueno, ahora mismo acabo de tener en mis manos, por obra y gracia de la familia de Piqueras, unos ejemplares que son de los pocos que hay, luego hay algunos en archivos, ha sobrevivido muy poco, muy poco porque hay que entender el contexto en el cual los franquistas ganan la guerra y cualquier persona que posea un ejemplar de esa revista probablemente le merece un fusilamiento o al menos una condena a muerte o una condena seria a la cárcel. Y entonces lamentablemente han sobrevivido pocos ejemplares, pero existen y hoy en día con las herramientas digitales se han digitalizado, se han digitalizado bien y al menos pues existen así. Evidentemente no es lo mismo como tenerlos en las manos, yo ahora estoy como todavía muy emocionado de haber tenido mis manos ejemplares de Nuestro Cinema, pero que fueron guardados por gente a pesar del peligro evidente que eso conllevaba. Claro, claro. Juan Piqueras, como decíamos, falleció los primeros días de la guerra civil en venta de baños en Palencia. ¿Cómo llegaste a dar con toda la documentación de su fallecimiento? Porque eso sí que fue como más complicado. Más complicado. Lo que pasa es que yo tenía la inestimable ayuda del libro de Juan Manuel Llopis, que he comentado antes, que es un libro que son dos volúmenes y él allí se tiró años y años pacientemente y con sus propios medios recogiendo toda esta información en diferentes lugares. Llegó a viajar a Venezuela, llegó a entrevistarse con Josep Renau, con Luis Buñuel, con Alberti, con todo tipo de personajes con los que se había cruzado Juan Piqueras en su vida. Y entonces ahí yo tenía algo de información, pero luego también, por ejemplo, pude acceder al expediente que hay en el Centro Documental de Memoria Histórica de Juan Piqueras. Son 17 documentos, de lo poquito que hay, que es lo que le incautaron cuando le fusilaron. Y esos documentos son a través de los cuales se reconstruyen sus últimos pasos, entre ellos una carta al pintor Viñez, un amigo suyo que vivía en París, en donde literalmente le relata, desde el 19 de julio, y le está relatando esos momentos del levantamiento, de la sublación de los franquistas, y él en la cama ha quejado de una hemorragia. Sí, también hay otra parte, como ya comentabas antes, que es la otra protagonista, que es Ketty González, su mujer, y al final retratas, yo creo que muy bien, de otra forma, porque todo el mundo puede pensar, no, aquí solo se habla de Juan Piqueras, no, aquí se habla de la familia, se habla de Ketty, se habla de su hijo, y se habla hasta de su suegra, de cómo vivieron la guerra y cómo fuese su sufrimiento. Incluso lo llegas a comparar con un thriller, ¿no? Llega un momento que lo comparas, la verdad es que fue duro, ¿no? Sí, claro, y además, uno de los documentos también inestimables para escribir este libro, y una de las razones que me impulsaron también a escribirlo, y escribirlo de esta manera, es lo que yo llamo una biografía de ensayo, con momentos un poco de fabulación también, son las memorias de Ketty González, que me dejó también muy amablemente los nietos de Ketty y de Juan, venezolanos, y es que lees ese relato y te das cuenta de que, es que además, Ketty tenía un talento bastante grande para narrar, yo siempre digo que creo que habría sido una guionista excepcional. Sí, sí. Y es que el propio material de su vida ya es un material de, podría ser una película como Casa Blanca, o Matahari, o Lady of the Tropics, que luego enseñaré en la charla un fragmentito, y cómo lo relata, pues también. Evidentemente, seguramente hay puntos de fabulación, pero claro, es que si tú vas a la vuelta a España, vas a saber qué ha pasado con tu pareja, que intuyes que le han fusilado, pero no recibes confirmación hasta 1937, casi nueve meses después. Quedarte aquí en un país devastado por la guerra, luego ser represaliada y amenazada con entrar en la cárcel, no conseguir salir del país y volver a tu casa, que en el fondo está en París, no está en España. Volver a un país inmerso en la Segunda Guerra Mundial, es que sigue añadiendo capas. Los franceses seguros de que los nazis no van a pasar, pum, pasan y llegan hasta París. Salir corriendo y hasta Burdeos, abordar uno de los últimos barcos con refugiados españoles que salen con destino a América, uno literalmente el último, grande, y luego llegar a Santo Domingo, a República Dominicana, en un lugar donde hay un dictador despiadado también, Leonidas Trujillo, y al final acabar asentándote en 1945 en Caracas. Es que esos años imposibles son muy imposibles. Sí, sí, de ahí el nombre y la verdad que me sorprendió muchísimo todo lo que vivió ella y lo bien que lo retrata, como tú dices, sería una magnífica guionista a día de hoy, podría escribir lo que quisiera y triunfaría. Para mí hay dos personas muy relevantes en la vida de Juan Piqueras, aunque lo han sido también posteriormente, como es el falangista Jiménez Caballero, que lo nombras, que tenía una gran admiración, era mutuo, y me sorprende cuando dices que en el homenaje que hacen en Requena, creo que son los años 80, él viene, o sea, me sorprende, como esa dualidad política no importaba a la hora de ser amigos de alguna forma. Justo antes estaba hablando con Angelita Piqueras y con Jesús Luz Hortelano sobre esto, que a mí es un gesto que me parece muy significativo, que una persona ya bastante mayor, décadas después de haber visto a Piqueras por última vez, le inviten desde Requena en agosto, con el calor también que debe hacer aquí, y que venga, y es la única persona que viene. Y a mí ahí, yo digo un poco en el libro, que creo que ahí igual hay parte de una lección que mucha gente en este país debería aprender para cortar de alguna manera ya de alguna vez en Nudo Gordiano la memoria histórica, que se acepte esa idea de homenajear a los vencidos, o sea, a los que ellos consideraban vencidos, y que se acepte la dimensión de lo que sucedió y de la represión que siguió, no ya solo la que se hizo durante la guerra, sino la que siguió al final de la guerra, y creo que alguien como Ernesto Génez Caballero era muy consciente de esto, y también esa relación para mí habla mucho de lo que eran los años 30, años en los cuales, claro, era toda una generación de jóvenes que habían nacido más o menos, bueno, Ernesto Caballero era un pelín más mayor, pero gente que había nacido casi con el cine, como digo yo, y que ellos deseaban una vida nueva, deseaban ese país que tenían en los años 20 anquilosonado, opresivo, profundamente desigual, deseaban una cosa nueva, y eso te podía llevar al fascismo, te podía llevar al comunismo, te podía llevar al anarquismo, al socialismo revolucionario, pero bueno, eso no significaba que tú no te pudieses relacionar, Piquera se relacionaba con un farangista con Ernesto Génez Caballero, se relacionaba con un industrial como Ricardo Urgoiti, magnate de la comunicación, se relacionaba con un señorito que iba de anarquista como Luis Buñuel, y se relacionaba con todo el mundo, y con revolucionarios de la minería de Asturias que se refugiaban en su casa huyendo de la represión de 1934, dice mucho de la persona que era. Te iba a preguntar justamente, comentar a por Luis Buñuel, pero ya has dicho un poco de por qué se relacionaban tanto. También hay una cosa que me sorprende mucho de cuando he leído el libro, y es lo que ocurrió con la sala Juan Piqueras en la Filmoteca. Yo no lo sabía, justamente hace una semana estuve en el Festival de Series que fue en la Filmoteca y era la sala Luis García Berlanga. O sea, eso es algo que me ha sorprendido mucho porque yo me fijé cuando entré, pero no sabía que anteriormente se había llamado así. Nadie ha vuelto a hacer fuerza o presión para que la Generalitat o alguna institución haga algo por... Ya no creo que cambien eso, porque no lo van a cambiar, pero que hagan algo por Juan Piqueras. Bueno, en su momento sí que hubo presión, bueno, presión y estupor de la familia. Más que nada también por cómo se manejó, ¿no? Todo sin dar explicaciones o dando explicaciones muy confusas. No sabemos exactamente esa decisión por qué se tomó. Yo tengo mis sospechas y las hablo en el libro, pero son hipótesis. No tengo nada que lo confirme, ¿no? Pero, bueno, ellos han coeditado este libro. Para mí... Ya están haciendo algo, ¿no? Ese gesto no es un gesto... No restituye para nada la memoria de Juan Piqueras al nivel que lo estaba antes, es decir, con un retrato suyo en el despacho de la Dirección de Filmoteca, que es el que ahora está aquí en requén al ayuntamiento, y el nombre de la sala principal, tal como lo decidió y se puso en su momento por Ricardo Muñoz Suay, el primer director. Pero, bueno, a mí me parece un gesto que es muy poco común en las instituciones públicas de este país que tiene una relación absolutamente esquizofrénica y dependiente del color político con la memoria, ¿no? Y entonces, bueno, hay que reconocerles, hay que reconocerles este gesto. Pero, bueno, yo creo que no estaría de más que igual que aquí en Requena pues hay una calle, pues, oye, eso lo hablo con mi editor, con Alberto Haller de Barri en Libros, siempre le bromeamos, medio broma, medio en serio, de decir, oye, esto a ver si llega a la Universidad de Valencia y que le pongan una calle, ¿no? Al menos. Muy bien, estaría que ojalá ocurra eso. Vamos con la pregunta del Descaro, que es que nos cuentes una anécdota, ¿vale? La anécdota puede ser o un éxito o un patinazo. El éxito, pues, todo se entiende que es maravilloso, te ponen la medallita y el patinazo, pues, todo se va truncando, pero, bueno, siempre aprendemos una lección. En tu caso, escribiendo el libro, ¿has tenido alguna anécdota que sea un éxito o un patinazo? ¿Qué nos vas a contar, Enrique? Pues, mira, ya que estoy aquí y aprovecho y, mira, este patinazo funciona a la vez como disculpa. Cuando publiqué el libro, me llamó Angelita Piqueras y me dijo, oye, que hay una cosa en el libro que tú dices y no fue así y esto ocurre, esto ocurre y el patinazo es que yo explico porque que cuando, cuando hablando de quemar documentos y quemar libros, también se quemaron documentos por miedo, es decir, pues, ejemplares de nuestro cinema y muchísimos documentos que podían ser potencialmente comprometedores, otros no, pero claro, la miedo y la paranoia cuando ganan los nacionales y sabes lo que puede suceder y cómo te pueden reprimir. Esto hizo que Katy González quemase aquí en Requena, en el horno de la familia, quemase un montón de cosas cuando no estaba el hermano de Juan, Luis Piqueras. Y yo en el libro digo que fue Luis o que Luis también estaba, ¿no? Y claro, yo en ese momento, bueno, no era una cosa, no sé, malinterpreté las memorias de Katy y es un patinazo, entonces, de eso, mira, yo ya me, entonces me retracto públicamente de ese patinazo, ¿no? Y bueno, la lección que aprendes es que por mucho que yo he sido todo lo riguroso que he podido y demás, pero bueno, hay veces que se te escapan cosas, sobre todo cuando se está haciendo un relato que juega a mezclar un poco diferentes géneros, pero que es riguroso y se basan en, vamos, yo no me invento nada y si me estoy invento algo digo que estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Pero mira, siempre se cuelan cosas y hay que saber. Siempre pasa alguna cosilla así, pero bueno, está muy bien que lo comentes para así cuando la gente, si no se ha leído en el libro, que se lo lea y así sabrá dónde está el fallo. Si hay segunda edición, lo corregimos. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta que me hago, ¿no? Que los años imposibles son los que se rompieron familias, vivieron con miedo, sufrimiento, hambruna y se prendió la cultura para llevar al olvido, ¿no? En la charla, de hecho, pasará una foto de la quema de libros que se hizo, por ejemplo, bueno, en muchas ciudades por toda España. Una de las más significativas fue la Universidad de Madrid en 1939 en donde arden hacer una pira como los nazis hicieron en el año 33 en Berlín y queman cualquier tipo de libro que ellos consideraban que podía estar significado con la república o con cualquier tipo de lo que llamaban discursos corruptores de la juventud. Y sí, es que se quema y se borra toda una cultura y toda una serie inmensa de caminos y de posibilidades que tenía este país y que se estaban desarrollando porque yo siempre digo, la segunda república no hay que pensarla solo como los años en sí, digamos, lo que te pone en Wikipedia en las repúblicas de 1939, sino todos los años que llevan a la república y los años a los que podría haber llegado. Y hay que pensar mucho en eso y en ese gran desastre que son todos esos caminos quemados, todos esos caminos perdidos o interrumpidos, exiliados y que son 40 años de dictadura. Es que se dice pronto. Ya estamos en 2022. ¿22? La pandemia ha alterado un poco. Y yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí, desde luego. Sí, hay una cosa que tú dices al final, que bueno, al final he hecho spoiler ya de todo lo que has escrito, y es que tenemos que seguir mirando al pasado para ver qué viene en el futuro, ¿no? Y ahora en estos momentos yo creo que es muy actual. Sí, 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 desde luego. O sea, yo por ejemplo ahora preparando la charla que he dado en Requena, claro, yo no puedo evitar unir este, el relato de Ketty González con los cientos de miles de refugiados de Ucrania que han tenido que salir de allí en un país invadido por un dictador. Entonces, es que hay, bueno, sí, la historia siempre vuelve, la historia entendida como algo, esta historia que el periodista ruso Ilia Ehrenborg dice, la historia que se mete en la vida de los individuos hasta en la cocina, pues eso, sí, siempre vuelve y creo que siempre hay lecciones que aprender en el pasado, yo el pasado no lo considero como una cosa que está ahí en un cajón, sino lo considero un lugar para encontrar inspiración, inspiración democrática, por ejemplo. Pues muchísimas gracias Enrique Fiblap, ha sido un placer charlar contigo, que vaya fenomenal la charla ahora en unos minutos que comenzarás, y gracias por dedicar este tiempo y trabajo a Juan Piqueras. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias, ha estado muy a gusto. Descarados y descaradas, podéis haceros con este libro en vuestras librerías más cercanas y descubrir toda la labor política, social y cinematográfica del requenense Juan Piqueras. hasta la próxima semana.